¿Alguna vez has estado en una situación que te recordara tu película favorita? ¿No? Mira el nuevo video de WooHoo con momentos cotidianos basados en escenas de películas clásicas. Nuestro jefe tomó la píldora equivocada y decidió darnos un poco más de trabajo al final del día. ¡Trinity! ¡Ayuda! ¡Más horas extra! ¡Dios mío! ¡Tu cara! ¿Qué es eso? ¿Salsa? Sí, lo sé. Solo me fui por un par de horas. ¿Quién hizo esto? Yo, en realidad, no podía manejar el horno. Así que nuestra comida se quemó. Mírame. Créeme. Todo va a estar bien. ¡Vate bien! ¡Vaya! ¡Qué vista! ¿Alguna vez has estado en un viaje de trabajo en Nueva York? Estuve allí una vez y mi amigo me dijo que todo lo que haya es caro. Pero encontré un restaurante barato. Es extraño, pero sucede. Mira, ¿quieres comer barato? Come comida rápida. Mis ojos están bien abiertos. ¿Qué significa eso? ¿Significa que eso es todo para mí? Quiero algo de gasolina y algo de almuerzo. Bueno, siempre tengo un perro caliente y una botella de ketchup conmigo. ¿Qué piensas de todo esto? Quiero decir, ¿crees que te den suficiente ketchup allí? ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Fue un golpe o algo así! ¡Fue un accidente! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hornear. ¡Eso es lo que vamos a hacer! Vamos a comer este pastel en el desayuno. Pero jefe, nuestros clientes están esperando este pastel. Debes estar cansado. ¡Vamos! ¡Combra un postre hecho en una tienda! Nos ocuparemos de esto mañana. No le digas una palabra a nadie. ¿Dónde está mi martillo? ¡Me encargaré de ti, estúpido sumidero! ¡Oh, también estás aquí! Iré por las bebidas. Me temo que no he sido un buen anfitrión, amigo. Verás. ¡Soy Gatsby! Su sonrisa era una de las sonrisas raras que puedes encontrar cuatro o cinco veces en la vida. Parecía entenderte y creer en ti. Tal como te gustaría ser entendido y creído. Incluso si eres un gato. ¿Eso no era para mí? Eres increíblemente egocéntrico y egoísta. No tienes corazón. Tus ojos son helados. Y a veces hablas como si estuvieras hablando contigo mismo. Nunca sales con nadie. Actúas como un niño. ¿Cuántos años tienes? ¿17? Estás brillando. Eres hermoso. ¿Este es tu iluminador, amor? Lo rompí por accidente. Estoy preparando la cena para mí y mi compañero de cuarto. Pero aquí viene un giro inesperado de la trama. ¡Oh, no! ¿Cortaron la luz otra vez? Supongo que tendremos que cenar a la luz de las velas. ¿Basta? ¿Una película? Pero desearía tener una verdadera dama conmigo. No solo a mi compañero de cuarto. Un video para dos personas es un clásico. La próxima vez invitaré a alguien del dormitorio de las chicas para que se relaje conmigo. Un baño tibio. Velas perfumadas. Y una bomba de baño de rosas. Finalmente puedo relajarme. Se me cortó el agua. Pero necesito una ducha. ¡Oye! ¡Para! ¡No! ¡El de nuevo! ¡Esa es la cuarta vez esta semana! ¡Tenemos al peor vecino del mundo! ¡Hasta la vista, baby! ¡Voy a volver! ¡Estoy de vuelta! ¡Sorpresa! Resulta que el pasatiempo favorito de Andy era probar la masa de brownie directamente de la licuadora. ¡Andy corrió cinco pies hacia la ducha! ¡Todo cubierto de masa de chocolate! ¡Voy a volver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué escena de una película deseas recrear?